Take it, take it, baby, baby, take it, take it, baby, yeah Chris Brown debe estar de lo más orgulloso. La verdad es que al contemplar esta portada no hay duda de que el rapero es un hombre afortunado. La de Barbados protagoniza una primera plana muy sugerente para el número de noviembre de 2012 de la revista Vogue. Se trata de la segunda portada de Rihanna para la publicación estadounidense. Y es que con tan solo 24 años la cantante es de las pocas que puede presumir de un currículum así. No solo es una estrella de la música, sino que sus trabajos en el mundo de la moda siempre dan mucho que hablar. La de Barbados posó para la Biblia de la Moda en abril de 2011, así como también lo hizo en noviembre para la edición del Reino Unido. Y en septiembre de 2009 ya lo había hecho para la italiana. Está claro, seguro que después de ver esto, Chris Brown está aún más orgulloso de haber vuelto con Rihanna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!